Y ustedes que quieren que pasa en este momento LLLEGÓ EL SHABOOOOOOOR FAN 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 PANIA 97 Porque nosotros NO TENEMOS LA CULPAA DE TRAER EL SABOR EN LA SACRE OOOOOOOOOOO Soliteros en Novia Nota TV Va a día, va a día, va a día, va a día, va a día Va a día, va a día, va a día ¡Muantra! Y tócale bonito marcito ¡Ahora! Pan, 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 pan ¡Pantra! ¡Muantra! Noventa y siete Con la bendición de Dios Esa noche El barrio más famoso, Washington Boys, que está rogando Chepo Vicky a la Cholo, y Sugar Matamoros, adicto 97, familia Penny, princesita Kelly, su amor y laxia, la raza loca, pequeña Pocoyo, para Luis Camacho, Cholito Macandero, chuponcitos queridos de la noche, adicto 97, para amor a sus pequeñas vidas, Carmen Penny, Vicky, Cojo. Chéame Compania, te juro colorá, chichavillo y Somosolito, Dani Daniel, y normalmente el proce Chéame Compania, chabón, esta noche, Miguel Colombianos, Zablazal Malices, amor, canica, panamalipal makes more much more. El hueso es 4 El hueso es 4 El hueso es 4 El hueso es 4 El hueso es 8 Los huesos Malditos van Ahora Pania 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 De ser Al ritmo de los barrios Pania Pania Para ti Para Gary Era la chica de la barba en Amore Con mucho amor Macán y catarro Pania manía La amante nos sigue La vieja nos cuida Los juices de carrera se apoyan todo Y toda la vida Ya el Somori Laura El Yair Irma Moyari Somos ya Supe Guqueña Rayito Cruces Somori Guenti Muñeco Huecochino Caminante y Ratas de Galera Zapatos 5-7 Sao Y la hermosa aldea Samor Amor Amor El famoso Bajo Ahora Anaceli Li Elegidos Pan El En el noventa y nueve, en el noventa y siete, el famoso juez de siempre España, las bellas pimpollas, el sabor, siempre, siempre, paña, 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 dice, porque esto es mi vida, y esto es mi pasión, y siempre será, de puro corazón, paña, 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 paña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!